bueno aquí tenemos este control para pantalla touch el cliente nos la envió porque en sí no estaba prendiendo el touch después de hacer la parte electrónica de mantenimiento vamos a verificar de que el equipo ya prende no podemos hacer la prueba con el touch porque no lo tenemos acá ya quedaría para hacer la prueba en sitio entonces vamos a analizar el control a cada 24 voltios para dar el encendido tenemos conectado a 220 ya toda la parte de fuente y verificar de que ya enciende entonces lo primero que vamos a hacer eso es los 220 y vamos a encender el equipo con 24 voltios entonces como vemos ya tenemos la indicación de las fuentes de 5, 12 y 24 y acá el control ya nos indica que vamos a esperar de hacer las conexiones de periféricos respectivos y el touch